Recuerda que aunque te vayas Tienes en un puño al corazón No sé si tengo yo la culpa o la razón Lo que sé es que te quiero, que te quiero ¿Qué más puedo ofrecerte para retenerte? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? En el amor siempre hay aciertos y hay errores En la pareja siempre hay uno que se queja Y en vez de salvar problemas nos empeñamos En hacernos daño y tratarnos como extraños Estoy perdiendo la cabeza pensando En qué equipo, qué, cómo y cuándo Y cada tres palabras llevo tu nombre Y es que te amo tanto No imaginas cuánto ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame tu amor una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Gracias.